Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Súmanos 50 casos de estafas a nombre del Intendente Municipal del Distrito de Camburetá. Sí, lamentablemente venimos ya casi un mes de esta situación que se está viviendo referente a los pedidos de servicios, supuestamente a mis nombres, referente a los pedidos de giros de dinero, en primer lugar piden servicios de grúa, servicios de traslado de pasajeros, y el día de ayer, una vez más de los mismos números que siempre están utilizando, nuevamente ha caído una persona acá de Camburetá, del barrio San Juan. Yo quiero informar a toda la ciudadanía a que no acceda a ningún tipo de pedido, ya sea de traslado de personas, ya sea de servicio de grúa, minería, personas inescrupulosas, de verdad, están jugando con la buena fe de mucha gente. Ayer le llamaron a cinco personas, cuatro personas me habían llamado previa a prestarle el servicio, porque ya se habían enterado a través de los medios, y una persona accedió y viajó hasta San Ignacio Misiones. De San Ignacio Misiones me vuelve a llamar a mí y me pregunta si es verdad lo que se había solicitado, y yo le había mencionado que seguramente una estafa más, y me dijo sí, acaba de hacer un giro. Lamento la lentitud de las autoridades que tendrían que ya tener las informaciones referentes a estos dos números de teléfono. Yo he redactado denuncias ante delitos económicos, he redactado denuncias ante la Comisaría de Barrio Jardín, la Comisaría Primera, también en la Fiscalía hemos presentado escritos, y hasta la fecha todavía no tenemos ni siquiera identificado los números que están utilizados, y mucho menos cancelados esos números que se están utilizando. Javier Pereira lamentó tristemente esta situación por la cantidad de personas engañadas. Estos malvivientes ya se lograron alzar con una suma de 20 millones de guaraníes.